Hola a todos que tal, bienvenidos a la nueva aventura de aquí en mi canal, la nueva aventura que voy a subir a partir de ahora en Donostio Aldea Games Estamos hablando del Heavy Rain, un juego que es un poco diferente de lo que hemos subido hasta ahora No es que sea un juego de mucha acción, es más bien como una película cinematográfica Trata de una especie de drama policial, bueno, no sé, hay que encontrar como una especie de asesino Bueno, vamos a ver, vamos a jugarlo a ver que tal va, lo que yo voy a ir un poco perdido con el tema del mando Porque veo que es muy muy complicado, a ver, para interactuar mueve el joystick derecho como se indica Vale chicos, bueno, vamos a probar a ver que tal va este juego, nada más empezar De momento vemos aquí un hombre tumbado en una cama, o sea, manos rojas, cojines rojos La verdad que la mano aquí colgada, muy moderna la habitación Y bueno, vamos a darle a ver que tal va este gran juego que ha tenido, bueno, la verdad es que me ha, yo he escuchado, he visto algún vídeo Y he escuchado algunas críticas muy buenas del juego, es completamente diferente No es lo que igual estamos esperando, venimos también de unas secuencias un poco diferentes Como Ni no Kuni, que es lo último que hemos subido También Assassin's Creed 4, The Last of Us, Mafia, bueno, un poco más de acción, ¿no? Eso es un poco más de aventura cinematográfica, un poco más de película de cine Más o menos para que se entienda un poco, eh, a ver, tampoco no, no creáis que no vamos a hacer nada Pero sí que es más ir buscando pistas, supongo, y un poco más drama, bueno, un poco así, a ver Vamos a ver que tal, vamos a ver que tal es, venga va, vamos a darle a ver para arriba Venga Vale, este debe ser el protagonista, eh Intenta hacerlo lentamente para controlar la velocidad de la animación Vale Pulsa R2 para caminar, cambia de dirección con el joystick izquierdo R2, eh, a ver, un momentito R2, venga Vale, tío, hostia Vale, bien, 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 eh, un armario Eh Eh Vale Vale Puedes escuchar lo que piensa tu personaje si pulsas y mantienes pulsado L2 Ducha Vale Un momentito Un momento Hostia Vale, vale, vale Bueno, tío Vale A ver, un momentito Vamos a darle otra vez a L2 A ver que es lo que dijo Ah, pues ahora no, no habla ahora Sí, a ver ¿Qué dijiste, tío? Hostia, tío He hecho un goleo mal alemán, eh A ver A ver Vale Foto de bodas Joder Venga Uf A ver Por aquí no hay nada más Aquí hay una nota, eh Me he ido de compras Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer Y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason No trabajes demasiado Te quiero Grace Vale Vale Uf Le he unido, eh A este Muchos controles, eh A ver Uy Un pájaro Un poco feo el pájaro también Hostia, la verdad es que Uf Le he unido, eh Los gráficos A ver ¿Dónde nos metimos? Eh Nos lavamos los dientes, eh Hostia, qué bueno, tío Qué bueno, tío Eh Vale, 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 vale Hay que esperar a que el cuadrado llegue al sitio, eh Vale Bien, bien, bien Hostia Uf Aquí nos vamos a divertir, eh Bueno, bueno, bueno Aquí nos vamos a divertir Vale Vale Estamos guapos Sí, estamos guapos Venga, va ¿Y esto qué es? Ah La espectadora Como vibra el mando, eh Bueno Cambiado un poco, eh Vale Afeitaos Lavado de los dientes Hasta que no pillemos el control de los mandos Va a ser jodido, eh Ey Esta mañana es chula Aquí no me puedo bañar Ya me lo he imaginado Gira la cabeza Para ver las acciones posibles Mira la ducha con el joystick izquierdo Vale Uf Tío ahí con el culo al aire Bueno, bastante real, eh De momento hemos conocido Supongo que debe ser el protagonista El protagonista del juego Hemos visto como Como sale aquí el tío en pelotas Pipa Como si estuviera en su casa Que en verdad está Vale Nos secamos la cabeza Que bueno Aquí ya verás Vale Ahora Nos secamos la espalda Ala Toma poco la toalla Vale Nos ponemos los Ala Ya nos hemos cambiado Vale Muy bien Pues aquí tenemos A nuestro protagonista De momento Ya hemos lavado los dientes Nos hemos duchado Nos hemos cambiado Nos hemos mirado Nos hemos afeitado Y a ver que vamos a hacer Vamos Hemos mirado el pájaro Eremos uno para cambiar Algo de la cámara Ah, coño Vale, no Mejor de lejos Hostia De un y dos, eh Vale, vale Vale, vale, vale Vamos para la habitación Ah, y por cierto Esto de aquí ¿Qué es? Ah, esto es el bate Hostia Se pondrá a mear ahora Joder Que real que es esto Anda, que el cubo De papel higiénico Anda, mira La cadera Bueno, sí, sí Mientras que no hagas Otra cosa Vale Vamos aquí Al armario Supongo Vale A ver No podemos elegir ropa, eh Se pondrá lo que él quiera Y ¿Dónde se ha puesto Un pantalón Tejano Camisa Vale Ah, aquí podemos salir Esto no lo hemos mirado, eh Ah, pues sí Hostia Vale Y por aquí ¿Qué? Vale, vale Aquí tenemos Habitación Habitación de los niños, eh A ver, ¿dónde? A ver, un momentito Vamos a ir para allí ¿Cómo es que no pudimos entrar A la habitación de los niños? ¿Que no hay puerta? ¿O no la vimos? Ah, está aquí Vale, vale, vale Está aquí Está aquí Mira, aquí podemos jugar Algo Alguna acción de aquí En precisión Y calcular Pues bien el tiempo Pusa el botón Tan pronto como aparezca Vale Hostia Vale, vale, vale Uy, uy Qué jodido es esto Vale, vale Dejamos las pelotas Vale, esto A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Solo podemos jugar Con las pelotas Vale, venga Pues vámonos De aquí Y vámonos para abajo A ver Abajo Qué es lo que nos depara A ver Abajo supongo Que habrá Lo que es el comedor Cocina Uy Aquí hay una fiesta De algo, eh Fiesta de cumpleaños O Los pensamientos Del personaje Cambian según la situación Escúchalos con regularidad Trabajar Jardín Trabajar Jardín A ver Esta es la puerta De casa, eh Vale, hemos visto A los vecinos Vale, aquí tenemos La cocina, eh Hostia, qué chula Las vistas, eh La verdad es que Esta vidriera Está guay, eh Bueno, vistas a una rotonda Pero A ver Un momentito Uvas No Está mirando por la ventana Vale La nevera No se abre ¿Qué? Pues si ya Si ya la ventana Ya la miré A ver Vale, el coche va dando vueltas De la rotonda Es el mismo coche De siempre Venga va Vale, venga va Vámonos No sabemos ni como se llama Eh, eh, eh Espera un momento Sí Vale, nevera Happy birthday Jason Vale, zumo Vale, lo remenamos Venga, vamos a ahogar Vale, eso era el zumo de naranja, eh O café Vale, venga a ver ¿Qué más podemos hacer aquí en la casa? A ver Hostia, hostia Que chulo Mira Esto ya me gusta más, eh Lo que pasa que A ver un momentito Espera, espera, espera Aquí tenemos Vale, un poco de musiquita Happy birthday Happy birthday Jason, eh Tiene troncos Pero Fuego a tierra ¿Dónde está? Ah, vale Es aquí Hostia Qué moderno, eh Qué moderno Uy, aquí tenemos algo, eh Vale Arquitectura Mira Ah, vale Este tío debe ser arquitecto, eh Vale Este debe ser arquitecto Porque Vale Vámonos para allí A ver Que aquí he visto una habitación Yo A ver Bueno Para las acciones que requieran decisión y calcular bien el tiempo Pulsa el botón tan pronto como aparezca X Vale Vale Vale, vale, vale Vale Hostia Es jodido, eh Vale 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 Vale, nos levantamos Ahí hemos trabajado suficiente Venga, va Eh Mira Con cuidado Que me vais a tirar Así que hoy es tu gran día Ya soy un adulto Con diez años no eres precisamente un adulto Pero ya te queda menos Ya puedo conducir tu coche Creo que tendrás que esperar un poco Para eso Yzan ¿Puedes ayudarme, por favor? Ya voy Mantén pulsados los botones que veas en pantalla hasta que desaparezcan Ah, vale, 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 vale Hay que pulsarlos todos, eh Bien Egg Shop, eh Tienda 8 Ahí va Necesitas ayuda, hijo No, gracias Ya me apaño yo Me he levantado un poco patoso Ay Llevan toda la mañana nerviosos No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya ¿Qué tal tú? ¿Has conseguido trabajar algo? Ah, la verdad es que no Lo he intentado Pero no acabo de rematarlo Espero que me llegue la inspiración Porque tenemos que presentar los planos al cliente el mes que viene Tengo miles de cosas que hacer No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason ¿Me ayudas? Debería haber platos en el armario del salón No hay problema Vale, aceptar Venga Armario del salón, eh A ver Si podemos ayudarla Pues si estoy en ello A ver, momento, momento, momento Ya voy Uy, puse la tele, tío Que engorilao, tío A ver, ¿dónde coño está el armario este? Ahora no lo encuentro Estoy buscando el armario, eh No te preocupes Eh, mira, mira Ah, no Eso no es, tío Eso es un mando de... Aquí, 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 aquí Vale A ver Vale Eso nos lo regaló mi madre Así que ten cuidado No te preocupes Te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre Vale Uf No veas, aquí, la, en movimiento es que tenemos que hacer, eh Vale Va, pero pinta divertido, eh Vale Ya tenemos los platos de comer A ver ¿Qué más podemos hacer? Izan, a ver Izan, hemos dicho que se llamaba Venga Vamos Aquí Esto que he visto de aquí ¿Qué coño es? A ver Joder Joder, no nos dejan jugar Vaya mujer, macho Venga, va A ver si la tenemos que ayudar Por aquí no tenemos nada, ¿no? A ver A ver Hostia, le di al cuadrado Que tonto, tío Ayuda Regalo A ver, ayuda ¿Te ayudo en algo? No, gracias Ya me apaño yo Vale Mejor Regalo ¿Encontraste el regalo para Jason? Sí Lo recogí en la tienda esta mañana Hemos tenido suerte Era el último que quedaba Y amigos ¿A qué hora llegan los amigos de Jason? Sobre las dos de la tarde Oh, madre Espero mantener la situación bajo control No como el año pasado Vale Falta Jason, ¿eh? Jason parece feliz Sí Es increíble que ya tenga 10 años Parece que fue ayer cuando tonteábamos en la universidad Nos hacemos viejos y tal Pues sí Un criota hace viejo, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? Vale Pues ya está Ya me he cansado de hablar contigo Venga Vámonos Vale, vámonos A ver Aquí he visto A ver, un momentito He visto que aquí había afuera Estaban los dos niños Estaban afuera Vale Va, este Que es el cumple Va No quiero hacer el helicóptero Ahora me toca a mí Me toca a mí Vale, Jason Hagamos el helicóptero Bueno, tío Hostia Espera, espera No te he puesto a los botones que veías en la pantalla hasta que desaparezcan Vale, vale, vale Vale, Sam Prepárate Allá vamos Bueno Hostia, qué bueno, tío Ebe Ebe Ah, va, que si no Jason se enfadará, ¿eh? Sí, enséñanos tus potentes O sea, demuéstranos lo fuerte que eres Cuidado Esperad O sea, necesariamente A la fuerza o a la velocidad Pulsa el botón indicador Vieras veces hasta que desaparezca Oye Estás acabado Pagarás por todos tus crímenes Malvado Al finique Toma 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 Hostia Toma, toma Bueno, he venido, eh, la guerra esta que hemos hecho aquí Venga, a ver, vamos a tirar para adelante A ver qué nos ha hecho de comer la mujer ¿Shawn? La comida está lista Iré a buscarlo ¿Shawn? ¿Dónde está Shawn? Uy Ya está la habitación Coño, ¿dónde está Shawn? Ah, está aquí ¿Qué ocurre? Es Merlin Está muerto Está muerto Estaba vivo antes No, no lo es, Shawn Por supuesto que no es culpa tuya Daría lo que fuera para que volviese a la vida ¿Sabes, Shawn? Hay ciertas cosas que tienen que pasar Aunque no queramos No es justo, papá No es justo Lo sé Lo sé Vale Bueno, hemos conocido a nuestro gran protagonista Ethan y toda la familia, eh Los dos niños y la mujer Fiesta de cumpleaños A ver Entro comercial, eh Me gustaría echar un vistazo a unos zapatos para Shawn ¿Puedes vigilar a Jason un momento? Prometo no tardar mucho Claro, no hay problema Nos quedaremos aquí, ¿verdad, Jason? Vamos, cielo Vale, venga Vale, venga Ya lo veo Bueno, chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí el capítulo Llevamos 31 minutos y medio Gracias por ver el vídeo, chicos Hemos visto el capítulo número 1 de Heavy Rain Aquí en mi canal Hemos conocido a la familia Hemos conocido a Ethan Jason, a Shawn y a la mujer ¿Vale? Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba Vale, chicos Hemos paseado por nuestra casa Y hemos visto todo lo que Bueno, hemos hecho todo lo posible Que hemos podido hacer ¿Vale? Era hoy Era la fiesta de cumpleaños Y ahora Tenemos que ir a buscar a Jason Porque teníamos que mirarlo Teníamos que Controlar a Jason Pero veo que Jason se ha escapado, eh Vale, chicos Esto será el siguiente capítulo Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós